Y siguiendo con la información, fíjese usted que la situación económica es crítica para los locatarios del mercado Pino Suárez, pues se encuentran totalmente en quiebra. Vapuleados totalmente por la crisis económica, sobreviven algunos locatarios del mercado Pino Suárez, de la colonia Santa Clara de Minatitlán, pues ya son muchos los locales vacíos que existen en este centro de abastos, ya que sus ocupantes realizan sus actividades diarias muy temprano. Y al no haber ventas en el transcurso del día, se ven en la necesidad de cerrarlos, mientras otros permanecen abandonados, pues la visita de los compradores no es muy frecuente. No hay venta, no hay poco servicio. Todos los locales están ocupados en la mañana, pero ya más tarde hay poca venta, se van temprano. Pues bastante, lo que pasa es que ahorita con eso de que no hay muchas ventas, han bajado. Pues nosotros todavía, aunque sea poquito, pero sí estamos.